¿Qué es el SEDEGAL? Para SEDEGAL ha sido un impulso tanto en calidad como en competitividad haber participado en este programa Reacciona y me gustaría animar a cualquier empresa en que tenga cualquier tipo de problemática ya que, como en nuestro caso, ha sido un beneficio haber participado en este tipo de ayudas. Soy Fernando Resúa, fundador y director de SEDEGAL. Somos una ingeniería ubicada en Santiago de Compostela y actualmente estamos formados por siete personas de perfil técnico. En SEDEGAL ayudamos a empresas e industrias de toda España a convertirse y transformarse en empresas más ecológicas, competitivas y eficientes energéticamente. Trabajamos con muchas tareas recurrentes y repetitivas, lo cual genera una carga de gestión documental muy importante. Eso genera también que todo el departamento de servicios de nuestra empresa tenga una baja productividad y que también genera ciertos olvidos y otras problemáticas. Necesitábamos implementar un sistema de trabajo que nos solucionara esta problemática. En un primer momento mantuvimos una formación inicial con todo el equipo donde trabajamos conceptos clave que, a partir de ese momento, además, formaron parte de nuestro día a día. En las diferentes sesiones trabajamos otros conceptos y otras herramientas donde se desarrollaron para ahorrar tiempos dedicados y automatizar todas las tareas recurrentes donde, gracias a ese nuevo sistema de trabajo, conseguimos ahorrar hasta un 20% de las tareas repetitivas y recurrentes en los procesos más críticos de la empresa. Quizás el principal beneficio que hemos conseguido, gracias a todo este nuevo sistema de trabajo, ha sido un aumento de la productividad en todo el departamento de servicios de la empresa. Hemos descongestionado todo el departamento de servicios, hemos conseguido, a través de todo el sistema implementado, hemos conseguido automatizar todas las tareas recurrentes y repetitivas y hemos implementado todo un nuevo sistema que ha generado una mucha menor carga de tareas gracias a toda esa automatización. Gracias por ver el video.